¿Qué es el ciclo de videoconferencias? La finalidad última es de promover la cultura bioética en el país, para lo cual se precisa de actualización constante del conocimiento en este campo, tanto desde la perspectiva de la salud como de todas las ciencias de la vida. Asimismo, es indispensable conocer y mantener el diálogo y análisis permanente sobre el estado de arte que guarda la bioética en el ámbito nacional e internacional, con la finalidad de que en México las instituciones de salud y educación y los centros de investigación, vinculados a las ciencias de la vida en general, cuenten con un medio de actualización e intercambio de información. Con ese motivo, tenemos el día de hoy el gusto enorme de presentar a nuestro ponente, el doctor Enrique Baezcochea Aranda. El doctor Enrique nació en el Distrito Federal, es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado en filosofía por el Instituto Libre de Filosofía AC, es licenciado en teología por el Colegio de Estudios Teológicos y maestro en salud pública por la Escuela de Salud Pública de México. Se ha desempeñado como coordinador del proyecto de salud en fomento cultural y educativo AC en los estados de Hidalgo, Chiapas y Veracruz, y es coordinador del proyecto de hospitales de la Tarahumara IVP en el estado de Chihuahua. Como investigador de tiempo completo en estudios sociales, fue asistente provincial para las instituciones de educación e investigación de la Compañía de Jesús en México. Ha sido encargado como vicerector académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, director académico en la Escuela Bancaria y Comercial, también aquí en el DF, entre otros cargos administrativos. Profesor que ha impartido asignaturas de psicología médica, medicina humanística, filosofía de la medicina y bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor titular de bioética y ética social en la Universidad Iberoamericana, así como también administración de organización. Es profesor titular de bioética y ética social en el Instituto Libre de Filosofía. Es profesor titular de ética de la empresa y visión empresarial en la Escuela Bancaria y Comercial. Fue presidente de la Asamblea y del Consejo Directivo del Centro de Estudios Educativos AC. Actualmente es presidente del Comité de Ética para la Investigación en la Universidad Iberoamericana. Y ha sido miembro y presidente del Comité Académico de la Universidad, del mismo nombre. Miembro del Senado Universitario para esta misma institución, la Iberoamericana. Y miembro del Comité de Bioética del Instituto Mexicano de Cancerología, entre otras muchas empresas. Por supuesto ha dictado numerosas conferencias sobre temas de educación y bioética en foros nacionales e internacionales. Y asimismo ha contribuido con artículos y capítulos en publicaciones periódicas y otras de colaboración. Actualmente es director de educación a distancia de la Universidad Iberoamericana y nos va a complacer con el tema. Lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Comisión Nacional de Bioética la invitación para poder disfrutar de esta, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que para mí siempre ha sido, pues, muy importante, que es el tema de la bioética. Un filósofo de nacionalidad inglesa, pero que vivió mucho tiempo en los Estados Unidos y murió no hace mucho tiempo, Stephen Tullman, dijo que la bioética iba a salvar a la ética, cosa que a los filósofos no les agrede, resultó muy agradable, y no les resultó agradable, porque precisamente la palabra que usó era la palabra que había empleado en ese artículo famoso de 1900, si mal no me recuerdo, 71, Rangeland Van Potten o Van Rangeland, Rangeland del Potten, en, precisamente, que llevaba como nombre la bioética como el puente a la sobrevivencia. Digo que no les resultó muy agradable a los filósofos, porque con el tiempo la ética se había convertido en un objeto de conocimiento propio del gremio de los filósofos, cosa que en otro tiempo no era así, la ética era precisamente un saber que formaba parte de todo el horizonte de significado, de las preguntas fundamentales por la vida, y estaba más o menos, o debería estar más o menos, al alcance de todos los seres humanos. Si alguna preocupación tenía, por ejemplo, Aristóteles, cuando escribió su ética en Nicómaco, fue precisamente la de poner a disposición de los ciudadanos atenienses, esta reflexión y esta, llamemos así, teoría, para que la vida humana pudiera ser cada vez más tal, es decir, cada vez más humana, para que el ser humano comprendiera cuál era su finalidad, para que la buscara, para que actuara correctamente. Poco a poco, sobre todo, con el adventimiento de la época de cristiandad, del auge de la religión cristiana, de la cual nosotros, yo en particular, soy creyente, y creyente en ella, y soy católico, tomó, fue ya no parte de la filosofía, sino se convirtió en parte de la moral, de la teología moral. Esto le dio una configuración completamente diferente, y entonces se fue poco a poco haciendo un objeto de conocimiento propio, no de cualquiera, sino solamente de algunos iniciados. No sé si me doy a entender lo que quiero decir con esto. En el siglo XVI, y a partir de René Descartes, un poco ulterior, viene este movimiento de desarrollo de las ciencias. Entonces, así como había roto un poco la filosofía con esto, y empieza a romper la ciencia también, entonces, justamente con el pensamiento religioso, entonces se da un divorcio entre lo que es el mundo científico y lo que es el mundo de la ética. Yo creo que a los médicos nos cabe el honor de tener quizá el primer código de ética profesional. La mayoría de los códigos que conozco están fundamentalmente inspirados en el juramento hipocrático, que es el que nos guía, y de ser gente con una profunda conciencia humana hasta la fecha, que espero que no se nos desdibuje. Hoy, el tema que me pidieron que desarrollar es la bioética en el contexto de la sociedad del conocimiento. Y la primera pregunta que yo me haría, ¿y qué es eso de sociedad del conocimiento? ¿Cuándo empieza la sociedad del conocimiento? ¿Qué antes no había conocimiento como producto social? ¿O antes, por ejemplo, en tiempos de Galileo, el conocimiento era cosa de algunos pocos? Pues sí, es cierto, era cosa de algunos pocos, pero la construcción del conocimiento siempre ha sido más social que particular. Yo sí considero que el libro de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, es un mito que tuvo que ser corregido a la mitad con la llegada de ese esclavo negro también a Ofrago Viernes, porque yo creo que el ser humano, como decía Aristóteles, era un animal político, no existía la palabra social en aquel entonces, era un animal político. Es decir, que el ser humano no puede vivir si no es en compañía de otros seres humanos. El pensar en personajes aislados, esto yo creo que no es algo que pueda ser a la larga muy verdaderamente redituado. Entonces, ahora hablamos de la sociedad del conocimiento y lo usamos ya casi casi como un vocablo coloquial y lo atribuimos porque es otra tendencia nuestra con el lenguaje, que a diferencia de los griegos, el tiempo de Sócrates y de Aristóteles, que preguntaban claramente al interlocutor, primero explícame los términos, qué significa lo que vas, cómo vas a usar la palabra. Nosotros la usamos, la difundimos y, como dicen los norteamericanos, whatever that means, y cada quien que le ponga el significado que quiera. La palabra sociedad del conocimiento nace en este contexto, nace prácticamente en la segunda mitad del siglo pasado. Es consecuencia de un libro que un sociólogo, un sociólogo norteamericano, Daniel Bell, escribió un libro cuyo título era La sociedad postindustrial, es decir, ya estábamos viendo el cambio de los procesos industriales como fuente de riqueza a lo que se llamó después el tercer sector, el sector servicio. Ya no había, ya habíamos dejado atrás la producción de materias primas. Ya estábamos relleno en el proceso industrial y ahora estaba apareciendo el proceso de una economía basada ya no tanto o solo en la manufactura, sino en eso que llamábamos servicio. Y es, va a ser otro personaje que tampoco pensaba en lo que ahora también pensamos o evocamos cuando hablamos de sociedad, conocimiento, el que va a acuñar propiamente el término de ese personaje es Peter Drucker. Peter Drucker escribió un libro, por cierto, le recomiendo su lectura, a mí no me gustó tanto, Peter Drucker siempre había sido uno de mis gurús en términos de competencias de gestión, de dirección, una de las cosas que él primero discute es que no se debe hablar de administración, se debe hablar de management, se debe hablar de dirección, de gestión, de conducción. Peter Drucker escribió un libro que se llamó La sociedad postcapitalista, eso, poco después, muy poco después de este libro de él. Y en ese libro de la sociedad postcapitalista, él habla de la sociedad del conocimiento. Obviamente su visión, desde mi punto de vista y por eso no me gustó, entre otras cosas, era porque reduce el conocimiento exclusivamente a aquello que es utilizable de manera pragmática para la obtención de utilidades, no sé si lo digo, y de utilidades pecuniarias, está hablando de dinero. Todavía esto, muchos autores de libros en el campo de los negocios, hablan de la administración del capital humano, a mí se me paran los pelos de punta, es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar con la cosificación de los seres humanos? En lugar de reivindicar aquella preocupación fundamental de Kant, de que precisamente el ser humano, por tener dignidad, no puede tener precio. Sin embargo, pues usamos esto un poco acríticamente, es decir, es esta capacidad del ser humano de crear concepto, de crear teoría, de buscar modos. En la ciencia moderna, a diferencia de la antigua, que quería explicar la realidad, de usar modos para transformar, o métodos y procedimientos para transformar esta realidad. Es aquí donde surge este término de la sociedad del conocimiento. Y, obviamente, este término va a tener, gracias a Manuel Castells y otros autores también posteriores, una, no sólo difusión, si una vinculación a esto que estamos viviendo ya cotidianamente, que es la entrada de lo que esconde la palabra globalización. La palabra globalización, lo único que esconde es precisamente la celeridad en la difusión de la información y las telecomunicaciones, es decir, a la base de la sociedad del conocimiento. Como lo entendemos hoy, está precisamente estos aparatos que están haciendo posible el que yo me dirija a quienes tengo aquí, delante de mí, presencia, que agradezco, y probablemente a muchos otros que me encantaría conocer, ojalá algún día tenga oportunidad, pero que me están escuchando en otros lugares. Son estas nuevas tecnologías las que generan un salto copernicano en la apertura de las posibilidades de vida de los seres humanos. Fenómeno también que quisiera decir, es un fenómeno que tendríamos que ver con un poco de sal, como decían los antiguos, con un poco de sal en la medida en que, hoy por hoy, la globalización no parece ser para todos. La globalización también se vuelve o algo verdaderamente pernicioso, o algo que verdaderamente no podemos no tomar en cuenta de manera favorable porque acabaríamos perjudicados. La globalización, es decir, esto, esta revolución de la informática y las telecomunicaciones, lo que ha traído simplemente es una amplificación, o unos medios de amplificación enorme, para todo aquello que queramos construir, pero también para todo aquello que no seamos responsables y acabemos por destruir. Cualquier pregunta a propósito de la situación económica que estamos viviendo hoy es simplemente una muestra, un botón de muestra para lo que vean. La crisis de Europa que estamos viviendo, la crisis mundial que estamos viviendo en cuestiones financieras y económicas, o de economía financiera, no hubiera sido posible sin la existencia de este tipo de instrumentos. Esto es lo que hay en el fondo, en el corazón de esa sociedad del conocimiento. En realidad, lo que sí sucede es que, y esto se dio cuenta Manoel Castel, ese pensante sociólogo catalán al que me refiero, es que la sociedad moderna, la presencia física, la distancia y el espacio, ya no iban a ser condicionantes de sus posibilidades. Lo que ahora iba a ser posible, la humanidad no lo había casi ni soñado. Es decir, que la sociedad se iba a convertir en una auténtica red, que trabajara en tiempo real, en todo el ámbito del planeta, o de los otros opciones. Esto ha generado impactos a todos los niveles, impacto en la educación. Antes, las instituciones educativas tenían entrada y salida, es decir, tanto para las instalaciones, como para los procesos formativos. Hoy, esas puertas se han derrumbado, de la misma manera que se han derrumbado las fronteras en los países, y estos son los cambios políticos que estamos enfrentando actualmente. Es decir, ahora, los países que pueden decir, o presumir que están globalizados, aunque hay globalizados, estamos todos aunque no queramos, pero no voy a hacer una extinción. Los países, ya no, el poder político ya no es tan determinado. Hay gente, por ejemplo, que se espanta porque se dice que alguien de izquierda puede destruir absolutamente todo y darle la vuelta a 180 grados a la situación. Esto ya no es posible. Y ya no es posible, porque finalmente las fronteras se han derrumbado. porque los núcleos de poder se han trasladado a otro lado. Y cuando hablo de núcleos de poder, hablo en el sentido estricto de la palabra, no en su sentido peyorativo. Es decir, aquello, esa fuerza, eso que nos permite hacer cosas, que nos permite modificar cosas, este tipo de cuestiones, que nos permite llegar a donde no llegaríamos de otra manera. Estas fuerzas de poder, han trascendido lo que puede ser una gestión de tipo, de tipo eminente y exclusivamente personal. Pueden ustedes ver en nuestro entorno, para no hablar en el día de la veda de casos concretos hoy, pero pueden ver ustedes en nuestro entorno. A ver, ¿les parece que Luis Ignacio da Silva, presidente de Brasil, pudo hacer todo lo que quería, de acuerdo al paradigma sociopolítico que él, al que él se había debido y profesaba y pretendía implantar? ¿Ustedes creen que esto fue posible? No, no, no es posible, porque tiene que interrelacionarse con otros, que obviamente, probablemente, no lo profesaron, o no están convencidos de esto, y entonces va a tener que hacer una serie de adaptaciones, ajustes, y probablemente lograr, en términos hegelianos, superar esa dialéctica, pensando en algo que vaya más allá de esta situación. Por lo mismo, ustedes piensan, por poner el otro lado, que Rajoy también va a poder darle la vuelta a la tortilla, y volver a un régimen autoritario, etcétera, etcétera, como el que vivió España, bajo la dictadura franquista, no lo va a poder hacer, y no lo va a poder hacer, precisamente por esto, es decir, veamos la primavera árabe, si nosotros observamos atentamente, es que ya, ya no es posible, que un país se desentienda de su entorno, y algunos pretendan secuestrar el poder. Ustedes saben, como yo, que Marx, escribió un libro que se llamó El Capital, y que fue, causó un rebumbio enorme, y a él lo que le pasó, lo que le preocupaba mucho, era, la propiedad privada, que luego extendieron a casi hasta el peine, o el llavero, pero, la propiedad privada de los medios de producción, a Marx no le preocupaba la casa, ni le preocupaba el coche, le preocupaban los medios de producción, y hoy que venía para acá, pensaba, si Marx viviera, escribiría otra versión de ese mismo libro, que hablaba de la propiedad privada, de los medios de información y telecomunicaciones, porque esto es precisamente, lo que puede ampliar, o limitar el hecho, de que el maestro Assange, ese nórdico, que ahora andan correteando, y que anda pidiendo así, de nuestro país, el de Wikileaks, andé así, es porque, este tipo de cosas, han posibilitado, que la información, ya no se conserve, como pretendía aquel, aquel axioma, que estaba en el Congreso de los Estados Unidos, de la información es poder, guárdala, ahora ya no, la información, se difunde, y se difunde, como si fuera, líquida, por eso, Sigmund Bauman, otro, otro, este, sociólogo, europeo, ha hablado de que estamos viviendo, tiempos líquidos, y por qué tiempos líquidos, precisamente, porque esto, lo que nos permite, es que la información, y todo fluya, de una manera, que es imposible, ni acotarla, ni encerrarla, con facilidad, bueno, eso es la sociedad del conocimiento, la sociedad del conocimiento, es la posibilidad, de compartir, de reflexionar, juntos, a propósito de las cosas, que nos interesa, tenemos, dos grandes líneas, desde la filosofía griega, de formas de conocer, una es lo que, llamaron, que es, aquello que nos permite, explicar, la fisis, la naturaleza, la realidad, y la otra, forma, que llamamos, tecné, que es el uso, práctico, diría yo, para no decir pragmático, sino práctico, de ese conocimiento, para poder, transformar, la realidad, hemos pasado, si sabemos, un poco de historia, de la preocupación, por explicar fenómenos, a, la posibilidad, de transformar, la realidad, un sociólogo, francés, moderno, Lucien Fès, no hace mucho, escribió un libro, llamado, La Salud Perfecta, y lo enfoca, a dos grandes temas, que están, en el campo, precisamente, de las preocupaciones, científicas, el genoma humano, y el proyecto, el proyecto genoma humano, y sus consecuencias, y el proyecto, Biosfera 2, es curioso, ahora, si queremos ser, prometer, y está bien, está bien, nada más, que tenemos que ser, responsables, con esto, porque, lo que podría suceder, es que acabáramos, como aprendiz, de brujo, es decir, haciendo cosas, con la mejor intención, pero, por falta de reflexión, destruyendo, más, que construyendo, aquello, que deseamos, no voy a abundar, más sobre este libro, se lo recomiendo, y no tengo normas, de los sigo, regalías, de la editorial, porque, si no es que ya me acuerdo, cuál es, este, pero, ciertamente, si provoca, como buen sociólogo francés, los sociólogos francés, más que pretender, explicar la realidad, yo he visto, que se les da muy bien, la descripción, y los comentarios, a la diferencia, de los alemanes, que la pretenden explicar, también, que luego, no entiende uno nada, bueno, entonces, esta es la sociedad, y este es el entorno, en el que nos estamos moviendo, nos preguntamos, bueno, vale la pena tener ahora, una biblioteca física, o la biblioteca, esté en la red, la sociedad, verdaderamente, cuando hablamos de sociedad, que ya es un nivel importante, de abstracción, nos referimos, a personas concretas, o nos referimos, a direcciones, en el Twitter, o en el Facebook, o cuando hablamos, de algún tipo, de entrevista, nos estamos refiriendo, a una tertulia, agradablemente, provista, o nos estamos refiriendo, a un blog, no sé si, si me va a entender, y aquí, todo tipo, de conocimiento, y cuando hablo, de conocimiento, todo tipo, de pregunta, por algún tema, y de sus posibles respuestas, tiene que ver, con este, con este nuevo contexto, en el que nos estamos moviendo, por el lado del mundo, de las ciencias, también tenemos cambios fundamentales, habíamos, gracias a la física, podido hacer transformaciones, pero la biología, realmente, estábamos en el campo, de las explicaciones, todavía, andamos en el campo, de las explicaciones, sin embargo, el desarrollo, de la biotecnología, el desarrollo, de la biología, molecular, nos ha conducido, a la posibilidad, de interactuar, en dos ámbitos, en los que antes, no se podía actuar, de una manera, no destructiva, es decir, nosotros podíamos acabar, con la vida, en cualquier momento, eso lo podía hacer, hasta nuestros días, pero lo que nosotros, no podíamos hacer, sin, permiso, de la naturaleza, de alguna manera, por hablar, analógicamente, era intervenir, al principio de la vida, o intervenir, al final, de la vida, estas dos situaciones, son a las que ahora, nos tenemos delante, y estamos desarrollando, tecnología, para poder, intervenir, a estos niveles, y el paradigma, de la física, que, en un momento dado, llega, a su culmen, con la teoría, de la relatividad, ahora andamos, con los neutrinos, pero parece que, los tales neutrinos, no fueron suficientes, para derrumbar, la teoría, de la relatividad, y con la física, cuántica, llegó hasta la fisión, nuclear, en la manera, de intervención, y a diferencia, de la fisión nuclear, que puede ser acotable, es decir, la fisión nuclear, puede ser acotable, lo que parece, que no puede ser acotable, es cuando uno echa a andar, un proceso biológico, entonces, si nosotros, hacemos modificaciones, a nivel, de ADN, hacemos modificaciones, este tipo de modificaciones, si las, si dejamos que salgan adelante, no sabemos, a dónde van a parar, no sé si está claro esto, es decir, nosotros somos, producto, no de la física, sino de ese proceso, inacabable, y tan diverso, que es, la biología, que hemos, que hemos, llamado, la corriente, de la vida, de los seres, más sencillos, hasta, los seres, más complejos, hoy por hoy, nosotros, y es aquí, donde la, bioética, tiene un papel, un papel fundamental, ¿por qué? porque, en la física, si en la física, comenzábamos algo, o en la humanidad, comenzábamos algo, eventualmente, podíamos, percibir, que podíamos, detenerlo, hasta las películas, de ciencias, ficción, nos muestran, que esto, ha sido posible, es decir, sucedió un accidente, como el de Chernobyl, o recientemente, el de Japón, y uno puede medir, hasta dónde, puede llegar los efectos, qué tipo de efectos, y qué tipo de afectación, pues, si nosotros, echamos a andar, un virus modificado, no sabemos, hasta dónde, puede suceder, no sé si me doy a entender, por esto, yo creo que esto supone, no, entrar en una situación, de terror, y decir, no le movamos, dejemos que la sabiduría, de la naturaleza, opere por sí misma, sino que tenemos, que ser, muy responsables, de aquello, que empezamos, para saber, que por lo menos, contamos con, los, elementos básicos, de bioseguridad, en el caso nuestro, nuestro querido comandante Marcos, verdaderamente fue lo que fue, y logró lo que haya logrado, porque era más famoso, en el exterior, que en el país, el municipio de Ococingo, que conozco muy bien, es de este tamaño, pues ya no hubiera pasado, de ser un fenómeno particular, del cual no se hubieran enterado, ni en la capital del estado, sin embargo, a merced de este tipo, de tecnologías, pudo hacer un fenómeno, puede hacerse un fenómeno, un gran galo, por eso que yo quisiera, sí, invitarlos a darle la importancia, a dos cosas, fundamentalmente, a propósito de este tema, la primera es, a caer en la cuenta, de que la preocupación, por la vida, y a caer en la cuenta, que la actuación, ética, es decir, constructiva, a propósito de ella, va a ser, ha sido siempre, ahora somos más conscientes, de su importancia, pero cada vez, va a ser, de una importancia mayor, porque tenemos en las manos, instrumentos, cada vez más poderosos, para interactuar, con la realidad, con la realidad, respecto de los demás, y también, con la realidad, en términos, de la realidad, física, de nuestro planeta, del, ambiente en el que nos movemos, eso por una parte, y por otro lado, también, de conocer, más a fondo, no estoy vendiendo tecnología, conocer más a fondo, las posibilidades, de esto, quiero decirles, nada más, a modo de ejemplo, yo, obviamente, las universidades, no éramos muy sensibles, porque la encorcedad, por supuesto, estaba yo aquí, antes de comenzar, que, debían tener, comités, de ética, de investigación, tenía comités, de investigación, que vigilaban, para aprobar, los protocolos, la pertinencia, o no, del método, la legitimación, del objetivo, y el presupuesto, y ahora, estamos teniendo, que tener, un comité, de ética, de investigación, pero que, sobre todo, vea, el impacto, no sólo, en los seres humanos, sino también, en el resto, del ambiente, con el que, estamos interactuando, de tal manera, que tanto, el proceso mismo, de investigación, como, el fruto, de la investigación, no afecte, negativa, destructivamente, a, la especie, de la cual, nosotros, somos parte, y, según el Génesis, nada más, que una lectura, informada, no la que nos dieron, el cancillo, según el Génesis, implica, dominar la tierra, cuando, el Génesis dice, dominar la tierra, quiere decir, hacerse, responsable, de la tierra, en la ética, del Antiguo Testamento, es, el rey, o el gobernante, el que debe, hacerse, responsable, de los vulnerables, no es el que, usufructuar, a los vulnerables, eso es justamente, nos parece, que a veces, yo he escuchado, teorías, respecto de estas cuestiones, del medio ambiente, de que, este, si se puede, hay que hacerlo, es ético hacerlo, no, si se puede, hay que ver, que consecuencias tiene, porque hay valores, importantes, para la vida, o no solo, la vida de, los seres, vivos, de otras especies, sino para la propia, especie, no es, y tampoco llegar, a otro tipo de extremos, como es, este problema, que han suscitado, los transgénicos, el problema de los transgénicos, yo, me hago la reflexión, verdaderamente, lo transgénico, es malo, yo quisiera decir, que levante la mano, el que aquí, no haya sido transgénico, todos somos transgénicos, ni modo, todos somos transgénicos, ahora, otra cosa, son, los procesos industriales, y lo que sí está, es grave, es la posibilidad, de, destruir, la biodiversidad, en aras, de un producto, que sea, verdaderamente, preparado, por una industria, que tenga un poder, financiero, que acabe, con cualquier, otra alternativa, esto, y esto sí es posible, esto sí es posible, la vida, la vida, tiene una energía terrible, y sale, por donde uno menos, se lo espera, la, la especie, las especies, en la tierra, gracias al agua, al oxígeno, y a todos los componentes, que el planeta tiene, ha logrado, sobrevivir, a cataclismos enormes, esperemos, que sobreviva, al nuestro, y esperemos, que le podamos ayudar, y para esto, tanto la tecnología, como el desarrollo, de, y la difusión, del conocimiento, bioético, tiene que ser, verdaderamente, importante, pues, muchas gracias, y, rejamos. Entonces, si alguien, aparenta, no sé si alguien, aparenta, no sé si alguien, no sé si alguien, que podríamos, muy bien, aprovechar, no sé si alguien, ya tenga, alguna reflexión, yo, en lo que otros, me voy a permitir, este tema, sin duda, tocó, varios aspectos, bioéticos, que tienen que ver, con la información, ya nos mencionaba, uno de ellos, la, responsabilidad, que tenemos que tener, al darnos cuenta, de la magnitud, de esta información, hay otro filósofo, Hartolle, alemán, que habla, que, una cosa, es información, y que debería llamarse, sociedad de la información, y no del conocimiento, porque tenemos, mucha información, seguramente, mucha de ella, ni veraz, ni validada, que ahora, hay que, como paradigma, aprender a filtrar, y que, seguramente, esto provocará, un cambio, en el ser humano, como paradigma, para volvernos, más sabios, e inteligentes, él lo ve, como positivo, todo eso, y también, hablaba, de un paradigma, que le preocupa, a mucha gente, que es la confidencialidad, de la información, personal, que una vez, que está en la red, se acabó, no existe, pero él también, veía la positividad, como, que debe haber, un cambio, en el respeto, a esta confidencialidad, y entenderla, de otra manera, probablemente, filtrar, y que quedara, como algo confidencial, lo que pudiera, realmente, provocarle un daño, a su persona, nada más, no sé qué opinar, yo, yo, le agradezco mucho, su pregunta, porque me permite, prestar algunas cosas, y en segundo lugar, porque creo que también, es muy pertinente, si, una cosa, es información, y es, Elliot, decía, información, que has hecho, con el conocimiento, estamos abrumados, abrumados, de información, hoy como nunca, estamos, casi, a punto, de la intoxicación, es decir, esto, lo que nos da, lo vemos, el desarrollo, personal, de los niños, tiene mucha dificultad, para conseguirse, en los tiempos, en que se ha realizado, en otras épocas, de la historia, porque de tal manera, hay sobre, carga, de datos, de estímulos, que casi no hay tiempo, para volver, sobre uno mismo, y para poder reflexionar, entonces, la información, es el punto, de partida, del conocimiento, pero supone, la interacción, del juicio, obviamente, por eso, de la razón, para poder hablar, de conocimiento, y supone también, de la construcción, de paradigmas, que sin convertirse, en, claustros, cerrados, nos permitan, integrar, esa información, de manera, que pueda tener, significado, incluso, para nosotros mismos, ese es uno de los puntos, que, que me parece muy importante, una cosa, información, y otra cosa, es conocimiento, como muy bien dijo, el doctor, a lo que tenemos que avanzar, es al conocimiento, la información, está ahí, pero si la información, no es procesada, no sirve, absolutamente, de nada, solo genera ruido, solo genera ruido, lo que si sucede, es que a veces, cierto tipo de autores, manejan de manera, equivalente, y yo creo que, la distinción, si de, es muy pertinente, tiene que ser muy claro, lo segundo, que era lo que lo di a yo, a mi me impresiona, verdaderamente, como usamos, a veces, las nuevas tecnologías, y, nosotros mismos, renunciamos, a nuestro derecho, a la privacidad, poniendo, una serie, que yo recuerdo, una compañera, una amiga, de mi esposa, la que yo conocí, que es académica, de una universidad, norteamericana, en el estado de Ohio, este, de la universidad, del estado de Ohio, que, decía, cuando veía, los reality shows, estos, de, Cristina, cretina, que le decía, ¿no? Decía, ¿cómo es posible, y esto que está aquí, ¿cómo es posible, que haya gente, que vaya a decir, sus pecados, en la televisión, ¿no? Bueno, hay veces que decimos, unas cosas, a través de estos medios, sin darnos cuenta, de que esto queda, a disposición, de todo aquel, que tenga la curiosidad, la oportunidad, de averiguarlo, es decir, verdaderamente, renunciamos, nosotros mismos, a nuestra dignidad, en primer lugar, y a la privacidad, por otro lado, los profesionistas, de la medicina, siempre hemos sabido, que aquello, que nosotros sabemos, de nuestros pacientes, e incluso, de otros colegas, es algo, que para nosotros, es equivalente, al llamado, secreto, de confesión, que, requieren, alguna religión, este tipo, de cuestiones, también, es como muy importante, y también, a mí, lo que me preocupa, a veces, es que, cuando uno ve, que el internet, en un momento dado, fue, la prensa escrita, luego fue, la televisión, suscita, y nosotros, una, abdicación, de la crítica, no sé si me explico, es decir, este, es real, porque está escrito, es verdad, porque está escrito, como no va a ser cierto, si salió en el periódico, ahora, como no va a ser cierto, si salió en televisión, como no va a ser cierto, si está en internet, este tipo, de falta de crítica, en el uso de estos medios, verdaderamente, nos puede llevar, a hacer, a tomar acciones, que pueden ser, perjudiciales, para nosotros mismos, y perjudiciales, para otros, que no se sienten, doctor, 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 me escuché, después de escuchar, su excelente, conferencia, además, que felicitarle, y agradecer, el apoyo, que da usted, a la Comisión Nacional, de Bioética, consistente, precisamente, en la misión, de la, de la Comisión Nacional, que es, crear, fomentar, una cultura, bioética, donde usted, de una manera, muy clara, determina, cuál es, su aplicación, su utilidad, y el futuro mismo, de la Bioética, y, desprenderla, hacia todas las disciplinas, que en algún momento, se quiere, etiquetar, a la medicina, a la AIA Médica, y que no es así, o que en algún momento, se le quiere, fundamentar, fundamentar, en aspectos religiosos, o doutrinarios, usted lo ha dejado, muy claro, la Bioética, es para todos, y en beneficio, de la humanidad, en beneficio, de la biodiversidad, en beneficio, del planeta, solamente, para agradecerle, doctor. Muchas gracias. Nada más, una, compartir, una reflexión, aquí, que me surge, de inmediato, en lo que está diciendo, ya, en la cuestión práctica, de la bioética, tratar de verla, de forma, un poquito más, aplicada, yo creo que, en este momento, podría ser, que las políticas públicas, que se tienen, en el país, o cualquier país, o en el mundo, tendrían que pasar, precisamente, por la lupa, de la bioética, porque ahora, por políticas públicas, que son, muy destructivas, no son, políticas públicas, que convengan, y que, ahí, creo que, tenemos un terreno, muy importante, en donde hacerlo, muy práctico, hacerlo a través, de grupos, de expertos, que cada quien, esté, viendo, cuál es la aplicación, de esa política pública, cuáles son sus consecuencias, en dónde está, lo que se debe de conservar, y no, en un sentido crítico, de no caer, en la autocomplacencia, sino en un sentido crítico, de ir, construyendo la idea, no para destruirla, sino para que, bajo esa política pública, a ida construyendo, y atriqueciendo más, creo que, por ahí, podríamos compartir, alguna, algún comentario, de su parte. Sí, yo creo que esto que dice, es muy importante, porque, porque, para, para el Estado, y que es el que genera, y cuando hablo del Estado, me estoy refiriendo, a los estamentos, a las instituciones del Estado, por nuestro caso, la Cámara de Diputados, la de Senadores, etcétera, etcétera. Esto debe ser una agenda, una agenda, muy importante, porque ya, desgraciadamente, ahí traemos muchas asignaturas pendientes, pero bueno, pero el mismo Estado, surge, antes, la sobrevivencia, dependía, de la célula más pequeña, del individuo, la familia, o el conjunto del individuo, después, dependió de la comunidad, después, dependió de la sociedad, y la sociedad, crea el Estado, para garantizar, de alguna manera, el derecho, a la vida, de todos aquellos, que puedan, sus, integrantes. Yo creo que, ahora el Estado, también tiene la obligación, no sólo, de garantizar, la sobrevivencia, y la seguridad, y el cuidado, de los derechos, sino el Estado, tiene, la, la obligación, de garantizar, precisamente, la calidad, de vida, de los integrantes, y también, para la calidad, de vida, de los integrantes, las condiciones, del entorno, en los que estos, este, habitantes viven, yo veo, con tristeza, el poco caso, que se le hace, como si, había este señor, el mismo nombre, la Secretaría, de Medio Ambiente, Medio Ambiente, se llama, bueno, este, quien le hace caso, y en Medio, yo trabajo, en la Iberoamericana, en Santa Fe, veo que hay, construcciones, que, están maltratando, causes, de agua, están maltratando, las, las, las laderas, y las cañadas, y yo veo, que aquello, sigue en auge, y nadie le pone, y se convierten, en, en, basurero, las cañadas, no hay nadie, que aplique una ley, que supuestamente, creo que está, establecida, en donde, ese tipo de situaciones, son ilegales, pero ciertamente, las políticas públicas, en esto, si, deben tener, una reflexión, a este nivel. Doctor Magal, Doctor, retomando todo esto, que han comentado, me queda, claro, que el papel de la bioética, como usted mencionaba, para realizar el análisis, tiene que realizarlo, acorde con la realidad, que se vive, en la sociedad del conocimiento, la cuestión aquí, está en que, recuerdo haber leído, que es real, aquello que es verdadero, lo cual me remite, a la concepción filosófica, porque la filosofía, es la búsqueda de la verdad, la pregunta es esta, como la bioética, hacer un análisis, con base en la realidad, cuando la filosofía, ha decantado, en la defensa, de corrientes, de pensamiento, y no tanto, en la búsqueda, de la verdad, como podría yo entonces, desde ese punto de vista, hacer un análisis, bioético, de la realidad, luego que no tendría, elemento filosófico, verdadero, para poder llevarlo a cabo. A ver, yo creo que este es un, problema epistemológico, que hoy por hoy, hoy por hoy, ya podemos empezar a debatir, porque, bueno, una vez que, que la razón, empezó a funcionar, convertimos la religión, de sus partes más elementales, a teología, a tratados, razonables, sobre, el fenómeno religioso, y la teología, por lo menos, la que yo estudié, tenía la pretensión, de ser la madre de las ciencias, y no pregúntenle, a Jordano Bruno, y a Galileo, por andar diciendo, cosas contra ellas, y, la filosofía, era, la, anchila, la sirvientita, la que, era la estructura heurística, de la teología, no servía más que para hacer la teología, no, nada, cuando llega la ciencia, la filosofía, en la ilustración, para poder tener su lugar, tiene que, como decía Freud, matar a la, a la madre, y aquí la madre fue en la teología, y, pues, la filosofía, le dio, en toda y tinta la torre, empezando por la metafísica, ya después, para que seguimos, bueno, y luego vino, la ciencia, y entonces, pues, podemos tener, un, un caso, con el cual, voy a citar, Stephen Hawking, el universo empieza con un Big Bang, y eso lo puedo comprobar, científicamente, por lo tanto, Dios no existe, ¿cuál es el problema? El problema es que lo primero, lo puedo afirmar, con el método que usé, y con eso, lo segundo, no lo puedo afirmar, es decir, no podemos decir, que las maneras como nosotros, damos salida, a nuestra, dimensión de trascendencia, que todos tenemos, porque yo no conozco un ser humano, que no quiera trascender, o sea, todos, y lo hacemos de diversa manera, a través de los hijos, o lo buscamos por ahí, a través del prestigio, a través del poder, a través del dinero, de eso es lo que nosotros buscamos, para trascender, bueno, le damos una cierta, inteligibilidad, y creamos una teoría, en las creencias, bueno, entonces, ahora tenemos que decir, eso es válido, siempre y cuando salga de su campo, ni haga afirmaciones, de cosas que no entiende, lo mismo pasa con la filosofía, la ciencia puede explicar el fenómeno, sus características, y sus causas, sus causas, naturales, por lo llamarlo, pero no puede dotarlo, de significado, en automático, los únicos que hacemos, juicios de valor, no es la ciencia, es justamente, aquello que llamamos, filosofía, que el problema es cuando, se pretende que cualquiera, de estas dos, grandes dimensiones, del conocimiento, secuestre, la posibilidad, de conocer, de la misma manera, que ahora estamos, con que conocimiento, solo es, aquello que es, económicamente, redicuable, es otra reducción, es precisamente, contra lo que se queja, Habermas, y la escuela de Frankfurt, de la, la absolutización, de la razón instrumental, es decir, solo lo que sea útil, es conocimiento, en detrimento, de todo aquello, que puede hacernos, inteligible, nuestra vida, y todo lo que sea útil, conmigo. ¿No más? Bueno, pues, le damos, un agradecimiento, y un presente, al doctor, y a todos los, que están en la sede, le recordamos, que tienen que contestar, las preguntas, y enviar el correo, conforme a las instrucciones, que se le han dado, vamos a darle un aplauso. Gracias.